A todos los ciudadanos de Antioquia, que incluye a Medellín, a las diferentes regiones, el Bajo Cauca, el Magdalena Medio, Urabá, Norte, Occidente, Nordeste, Suroeste, invitarlos a que me respalden a la Cámara de Representantes. La verdad es que tengo propuestas muy sencillas, pero propuestas de gran utilidad. Por ejemplo, les quiero decir, una de las propuestas importantes y que van a ser de gran impacto para los campesinos de Colombia es que llevaría al Congreso un proyecto de ley donde toda la publicidad de los productos de nuestros campesinos colombianos, de nuestros campesinos antioqueños, de nuestros campesinos del oriente, tengan publicidad gratuita en la televisión del Estado. Los campesinos no tienen recursos para hacer publicidad. Por esto, claro, por esto es que en un pueblo una gaseosa vale 1.200 pesos, 350 centímetros, cuando un litro de leche, que son 1.000 centímetros, lo venden en 800 pesos. Otra propuesta importante, necesitamos sacar profesionales con nivel de excelencia, profesionales con capacidad investigativa, profesionales involucrados en proyectos sociales importantes, con donación de créditos educativos del ICTES para profesionales o estudiantes con nivel de excelencia, con donación de créditos educativos para estudiantes que pertenezcan a grupos de investigación serios, con donación de créditos educativos del ICTES para estudiantes que estén en proyectos sociales serios. Pero además, ese proyecto de ley incluirá que el ICTES no cobre tasas comerciales para los créditos, que la tasa de interés del ICTES no sea superior a la tasa de interés del Banco de la República. Pero además, llevaremos la propuesta de un ministerio exclusivo para la justicia, llevaremos la propuesta para descongestionar los despachos judiciales de todo ese cúmulo de procesos que tienen, llevaremos propuesta para mejorar el sistema penitenciario del país, que de verdad haya una resocialización, que cuando se termine su pena se inserte, esta persona que estuvo privada de la libertad puede insertarse fácilmente a la sociedad y haya servido este tiempo, le haya servido este tiempo que pasó recluido en la cárcel para ser un buen ciudadano y para aportarle a nuestro país. Claro, pero también tenemos otras propuestas y una muy clara es, pondré al Congreso y al país a pensar en el empleo y la única manera de generar empleo es produciendo bienes y servicios, pero tendremos que identificar para quién producir los bienes y servicios, cómo producir los bienes y servicios, cómo comercializarlos, a qué precio, tenemos que entrar en una cultura de producir y generar empleo.